¿Cómo está mi gente saludable? Espero que me hayan extrañado Sé que los tenía un poco abandonados Pero era imposible, tenía mucho trabajo Hoy te traigo una receta Muy sencilla de hacer Muy fácil, de las que te tengo acostumbrados Unas patatas deluxe El estilo de McDonald's Pero en plan saludable Están igual de buenas o incluso más buenas Con un sabor increíble Pero todo natural Muy saludable, la forma de cocción La forma de hacerse, todo Quedan crujentísimas Con un sabor increíble Estas sí son aditivas Pero súper saludables Y ahora sí, espero que estuvieras extrañando Lo de listos para cocinar Vámonos al lío ¡Gracias! 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 Si querés Y dejadme un mensajito Que ya me gusta mucho Y nos vemos la siguiente semana Gracias por estar acá Gracias por seguirme Y hasta la semana que viene ¡Chao!